Hay una teoría que dice que la bolsa de valores es aleatoria e impredecible. Esto me recuerda mucho a la película de Imitation Game, que en la Segunda Guerra Mundial descifró a través de un enigma la codificación de los alemanes. Todos decían que esta máquina alemana era completamente imposible de descifrarla, así como muchas personas dicen lo mismo de la bolsa de valores. El trabajo de Alan Turing era bien sencillo, acortar la guerra y salvar vidas. Los ataques de los nazis eran completamente impredecibles y aleatorios, así como la bolsa de valores. Si te han dicho que la bolsa de valores no es predecible, te están mintiendo, porque si Alan Turing lo hizo y miles de personas lo hacen a través del tape reading, ¿por qué no? Quiero hablar de la teoría, el random walk. En español, la teoría del camino aleatorio, viene del mundo de las matemáticas y se aplica al mundo de la bolsa de valores para sugerir que el cambio en el precio de las acciones es aleatoria, es decir, que se mueve de manera impredecible. Esta teoría deja en evidencia que los traders no pueden cronometrar el mercado utilizando análisis técnico, porque los patrones no se pueden utilizar para predecir lo que pasará con el mercado. Pero en esta teoría tiene sus críticos y yo soy uno de ellos. Concuerdo con la teoría del random walk en el análisis técnico. La realidad es que estudiar los pasados movimientos que ha tenido el mercado de una manera continua y que los patrones se repitan es bien complicado, porque al fin y al cabo muchas personas utilizan la metodología de que si ya pasó, los seres humanos son repetitivos, puede que ocurra, pero no ocurre de la misma manera, no ocurre en el mismo tamaño, no ocurre en el mismo tiempo y todas esas cosas cambian. Pero hay algo que sí nosotros podemos ver, que es la ambición de los seres humanos y también muchas veces podemos identificar quiénes son las personas que controlan el mundo a través de lo que es el tape reading y eso es lo que yo quiero presentarles a ustedes hoy. Cómo a través del tape reading podemos ir paso a paso identificando quiénes son estas personas que son ambiciosas y que tienen no 2, 3, 4 millones de dólares, que tienen 100, 200, 300 millones de dólares que los inyectan al mercado completamente y definitivamente eso lo hace retante y esa parte es sumamente importante. Y adicional a todo eso, quiero dejarte saber que a través del tape reading nosotros podemos identificar transacciones que están ocurriendo para un futuro a través de las opciones. Y las opciones no tan solo me permiten ver, ok, esta propiedad la opcionaron, ah pues ya hay un comprador interesado y hay una persona que está a punto de ejecutar. Eso ya yo estoy viendo el futuro de que esa propiedad, aunque estaba en el mercado, la acaban de opcionar. Eso hay un intent de comprar esa propiedad. Y así es que nosotros podemos ver el tape completamente distinto a esa propiedad la han visto por 6 meses continuamente, ha tenido bastante actividad, esa propiedad ha subido de valor, de momento ha bajado de valor, están viendo patrones anteriores, pero no están viendo la acción del momento. Y eso es lo que yo quiero enseñarte a ti en el día de hoy. El tape reading es una metodología que consiste en analizar todas las órdenes de pedidos en los mercados financieros. Traten de pensar cómo funciona la plataforma de eBay. eBay tiene compradores y vendedores. Tenemos esta persona que quiere comprar un artículo que está disponible en la plataforma, ¿verdad? Eso es una interconexión. Esa es la bolsa ahora, es una interconexión entre compradores y vendedores, pero de compañías y dinero. Ahora bien, cuando nosotros vemos una tenis que nos gusta mucho, usa una zapatilla que vale 200 dólares y hay una persona que acaba de ofertar 100 dólares, esta persona está diciendo, yo quiero comprar el artículo pero en 100. Y esta persona dice, yo te lo vendo en 200. Como hay una separación tan grande entre la compra y la venta, puede ser que no ocurra esa transacción versus esta persona se acerca a 180 y la otra está vendiendo en 200. Pues tal vez ahí el gap que hay es más pequeño. Entonces, con el tapering nosotros podemos decir, ok, si esta persona compró agresivamente, sin importar el precio, sin entrar en una subasta, sin entrar en ofertar y comprar agresivamente, eso es lo que yo monitoreo dentro de los mercados financieros. Cuán agresivo compra un activo o un producto financiero constantemente para que ese producto financiero pueda subir o pueda caer porque tenemos los ambos lados, tenemos los calls y tenemos los puts. ¿Por qué la gente no quiere que sepa esta información? Número uno, las riquezas del mundo están concentradas en un solo por ciento y 8 de cada 10 estadounidenses viven endeudados. Es normal, vivimos en un mundo de mercadeo, todo el mundo está pagando por tu atención. Como yo lo estoy haciendo también ahora mismo, yo quiero educarte, pero mis intenciones contigo sí son reales y quiero que tú puedas crecer. Tienes contenido completamente gratis, como también puedes pagar mi contenido premium porque hago las dos cosas. Y que se hace dinero muchas veces aquí también. Pero de eso se trata, un círculo completo de diversificación. Y esa parte es que muchas personas no lo entienden. Y hay diferentes intenciones, pero yo conozco las mías. ¿Cuál es mi propósito? Que es impactar a los latinos. Y sacarlo de esa curva que existe ahora mismo, de que nadie quiere que tú seas inteligente, que te mantengas ignorante y que mantengas la conformidad. Porque de esa manera es que muchas personas hacen mucho dinero. ¿Qué tal si yo te digo, deja de ahora mismo comprar tantos iPhones y pongas a invertir ese dinero en otros lados? Apple está reduciendo el ingreso que puede hacer por tener personas como tú y como yo también, porque yo soy consumidor. La diferencia es que yo soy consumidor e inversión. Y esa parte es la que nos lleva a nosotros al próximo nivel. Y eso es lo que yo quiero grabar con ustedes hoy. Y lo que yo quiero, que ustedes puedan entender que a través del tape reading ustedes pueden cambiar la metodología completa de cómo ustedes hacen trading y cómo ustedes pueden ejecutarlo. Ahora, miren lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacerle una prueba de evidencia. Así que voy a buscar mi computadora, ponerla aquí y vamos a darle a la plataforma para que ustedes puedan ver con sus propios ojos qué es el tape reading, cómo funciona y cómo lo pueden ejecutar. Vamos ya. Ahora sí, estamos en la aplicación de Team Cursing y yo quiero explicarles esto que ocurrió en AMD. Si ustedes ven, esta acción estaba en un patrón de consolidación y este día la acción parecía que iba a seguir rompiendo hacia abajo. Y vamos a ponerle que tú digas, ok, está a punto de romper, voy a entrar en un short position. Al otro día, brinca tu stop y perdiste el dinero. Hace un pullback y continúa hasta 227 dólares. Y claro está, cuando nosotros estamos viendo el pasado, pues es bien sencillo decir, ok, soporte, resistencia, ha tocado ya varias veces el tope, cada vez no lo puede exceder más, ¿verdad? Que es lo que nos explica todo el mundo. Subió, volví bajo, subió, volví bajo, ese bajito fue más bajito, este otro bajito fue casi igual y ahora empezó a desangrarse y en ese punto tú pones un short. Sin darte cuenta que en el tape estaban trayendo hacia arriba y los market makers solamente querían dejarte pillado en esa entrada para que ese movimiento se diera, para que esos puts empiecen a acumularse y esos puts los empiezan a vender a ti y terminan en cero de valor. Miren esto cómo empieza a ocurrir desde hace mucho tiempo. Vamos a empezar con los contratos más lejanos que esto es para junio o julio y para que ustedes puedan ver esto, vamos a los 115 DMD. Usualmente cuando yo busco los contratos in the money a más de 90 días y un contrato que lo están trayendo con agresividad para mí es un Holy Trinity básicamente están tradeando en esa dirección y quieren que la acción se mueva ahí. Y miren esto, esto ocurrió una vez un volumen de 5.000 contratos que se le añadieron hace mucho tiempo y no pasó nada. Se mantuvo el contrato ahí, ahí, ahí y de momento ese contrato de 15 dólares llegó hasta 110 dólares. Miren lo interesante de ver el tape, tú estás viendo esa persona que invirtió varios millones de dólares pero no se ha salido. Vamos entonces para mayo ahora, ¿ok? Vamos para mayo. Cuando nosotros vamos estudiando estos contratos de mayo, vamos a ir también a estos 170, todos son calls, ¿ok? Creo que no era mayo, estoy seguro que fue marzo, estoy confundiendo mayo y marzo. Mírate esto, tenemos los 135, mírate esto, boom, lo mismo, una compra, se dispara en Open Interest, significa que esos contratos se quedan abiertos por un tiempo y no hay ningún movimiento en la gráfica del contrato y mira, boom, se disparó, casi un 6.000, 7.000 por ciento arriba, y miren, miren aquí mismo en los 160 dólares y después los 170, miren cómo también esos volúmenes empiezan a acumular lo que es Open Interest, vamos a los 170, entonces ustedes están viendo Steamback, yo puedo ver hacia atrás, igual yo puedo ir hacia el frente y puedo decir ok, para el 28, cómo nos estábamos comportando, ¿verdad? Ah, pues vamos a ver, estos 180, mírate este volumen que entró en los 180, ¿ok? Este volumen que entró en los 180, el 22, mira ese mismo día, el Open Interest suyo, mira cómo esto empieza a romper, una vez llega a este punto, mírate esto, esto es sinónimo, ¿verdad? de bajar posiciones, tenemos el Open Interest que se incrementa, cuando llega aquí, el Open Interest disminuye, esto puede ser un punto también de que las personas que estaban aguantando estos contratos por mucho tiempo se salieron, por ende puede ser un exit point para mí o puede ser, ok, déjame verificarlo bien porque también puedo bajar posiciones, ¿está bien? Y aquí podemos ver lo mismo, miren este incremento en el Open Interest, al otro día se va, pero muchos de los contratos que están ahí estaban esperando el movimiento y eso lo podemos ver en la gráfica antes de tiempo, ¿verdad? si yo no mal me recuerdo, esto no es una costumbre que utilicen hacerlo, pero, creo, a ver si fue, creo que fueron estos 170, vamos a estar seguros, es correcto, mira esto, me dio, míralo aquí, estoy explicando esto mismo que son los contratos que yo, ok, mirate esto, ok, este día, miren el volumen que hubo, estamos hablando de 1,165 contratos, esa semana antes de que ese contrato se disparara a 43 dólares, cuando esta persona lo compra en 14, miren ese volumen, miren cómo se le aumenta el Open Interest y mira cómo el contrato se dispara, usualmente eso es lo que yo estoy buscando, ¿verdad? en este caso lo podemos ver a través del Teamback, yo quiero, ¿verdad? si ustedes quieren en la parte de abajo del análisis, que ustedes me digan, mira, Víctor, haz un análisis, documentalo y después, 2 o 3 meses después o 2 o 3 semanas después, enseñanos los resultados también de eso, ¿verdad? y es parte de ese crecimiento que ustedes puedan ver el tape en acción y lo impresionante que muchas veces en comparación a lo que es la gráfica de las acciones y el comportamiento que hay, ¿ok? y esa es la parte fundamental que yo quiero, que ustedes puedan ver que aunque la gráfica les esté diciendo que eso va hacia abajo porque está rompiendo y está quedándose débil, de momento al otro día se dispara y termina subiendo al all time high hasta 227, un contrato que sube más de un 100, un 200, un 7,000 por ciento, subieron varios contratos arriba y eso es lo que tú quieres ver dentro de los mercados y muchas veces cuando nosotros empezamos este video que dijimos es un random walk muchas veces no es random hay muchas personas con mucha influencia hay muchas personas que le dominan a la ambición y entran en estos mercados financieros para hacer dinero porque en estos mercados financieros tú no vas a entrar a perder, ¿verdad? tú vas a, es como yo digo esto, esto puede ser un chiste de a ver si lo digo hay una mesa obviamente yo no quiero comparar al casino pero yo no sé si ustedes han visto la mesa de Baccarat ¿verdad? una mesa china para ese chino y tú ves, ah, yo voy a sentarme en esa mesa para ir de una de las mesas que más alto tiene el rendimiento dentro del casino y se me sienta un asiático al lado y lo caga el asiático es lo que yo voy a hacer ese es mi tape reading con el asiático ¿tú vas a poner el dragón o el otro? ah, vamos para allá ¿por qué? porque usualmente esas personas conocen el juego ¿verdad? pues eso es lo mismo pero obviamente con personas que sí tienen influencia y que tienen mayor dinero en el mercado así que nada es random en la vida realmente todo está calculado con una probabilidad lo que pasa es que tú no estás dentro de ella o no la estás mirando de la manera correcta si quieres el video que te acabo de mencionar hace varios minutos atrás dámelo saber te veo en los comentarios un abrazo y un beso y recuerden suscribirse al canal los veo en los comentarios recuerden es más ¿qué vamos a hacer algo? si llega a 800 likes es más 1000 likes este video yo voy a hacer un análisis antes de que ocurra un movimiento lo voy a subir a YouTube y después dos o tres semanas después lo vamos a volver a analizar pero solamente cuando lleguemos a 1000 likes nos vemos en el próximo video